¡Vas para esta casa! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿No hay nadie en esta casa? ¡Isabel! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte! ¡También me alegra verte, María! ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tu pancita? Mírala, creciendo cada día más. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, manita! ¡Ay, no me asustes! ¿Qué te pasa? Ven, ven, corre. Pon la mano en mi vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. No hay palabras que expresen la alegría que sentimos en ese momento. Habíamos recibido la dicha de ser madres, pero más aún, ser madres de dos seres tan especiales. Uno anunciará la llegada del Salvador, y el otro haría por la humanidad el sacrificio de amor más hermoso que alguien ha hecho jamás. Dar la vida por ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Dios no se olvida de su pueblo. El Diario de los Testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, Palabras que Iluminan.